Porque te vengo a pedir que me regales un beso Que si me dices que no, que yo me preocupo por eso Oh no, 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 no Porque te vengo a pedir, porque te vengo a pedir Que me regales solo un beso Que me regales un beso Que si me dices que no, que yo me preocupo por eso Oh no, que si me dices que no, que yo me preocupo por eso Que si me dices que no, que yo me preocupo por eso Dale bonito, tengo el corazón herido Tengo el corazón herido, que te quiero yo mi amor Dale bonito, tengo el corazón herido Tengo el corazón herido, que por eso te quiero amor Por eso te quiero amor Yo quiero estar contigo, para brindarte calor No, 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 no Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Que es para brindarte calor Yo quiero estar contigo, para brindarte calor Si es que no está contigo para brindarte este calor Dale bonito, para brindarte calor Oye, mi mujer amada, te ríjame el corazón Dale bonito, no, no, me palpiste el corazón Nada más miro tus ojos, por eso te canso hoy No, 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 por eso te canso Dale tonela, ya llegaron los yaguasos No, 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 ya llegaron los yaguasos Ya llegaron los yaguasos en este tono menor En este tono menor En este tono menor, ahorita le voy cantando Óigame compadre mío que ahorita le voy cantando Que ahorita le voy cantando Me gusta cantar joropo desde que estábamos ya Desde que estábamos ya Me traigo a cantar en el arpa, el arpa con la puntea Óigame compadre mío que ahorita le voy cantando Me traigo a cantar en el arpa, el arpa con la puntea Música de Venezuela, música de Venezuela a la que yo le estoy cantando Música de Venezuela a la que ahorita estoy cantando Que ahorita le estoy cantando Cantando ese puestero, ese puestero me siento capacitado Cantando ese puestero que me siento capacitado Tocando valet querido, mi valet perria el canto No, 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 mi valet perria el canto 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 Aquí estamos en el sendí, en esas sillas andlicas Dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres Dime lo que te gusta No, 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 no Dime que lo que te gusta Dime que lo que te gusta Si tienes la boca amarga es un carámalo de conductor No, 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 mira como lo disfruta, lo disfruta para los que no me conocen vivo en el pueblo de Baruta, sí señor, con mucho cariño.